Agradecido, gracias por sacrificar el partido de Chidebe contra Costa Rica. De todos modos, alguien lo está escuchando bien, podría ir avisando el marcador. ¿Ya funciona el retorno? ¿Qué? ¿Ya funciona qué? ¿El retorno? ¿El retorno? ¿El retorno? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música No puedo cantar, no puedo cantar hasta aprender, hasta aprender a hablar Раз pasé con él, a él menos al principio Inocente que vivimos los doy Y brind Unidos o role Y sobre el área de la vida Gu traerla, la lugar central es un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!